...está vigente, es una ley avanzada sobre el esquema de fomento y acompañamiento cooperativo. Solamente decirles que esta esplanada de monumento a la revolución, esta esplanada de la plaza de la república, pues el día de hoy se ve engalarada, se ve adornada y representada por quienes prestan un servicio, realizan una actividad, desarrollan un producto, pero sobre todo quieren ser conocidas y conocidos, reitero, por lo que hacen, por lo que saben hacer muy bien. Y el mejor de los deseos y el éxito que deseamos es que vengan mucho, que se den a conocer, que regresen a sus negocios, a sus casas, a sus comunidades, que como cooperativas que en el día de hoy están presentes tengan ese logro en la venta. Las y los felicito todos, todos los espacios tienen una identidad, tienen una forma única de presentar, de hacer y de vender.